En mi vida personal, soy como cualquier otro ser humano y vivo experiencias muy difíciles, muy tristes, muy fuertes, como cualquier otra mujer. Siempre está Dios conmigo y siempre le doy gracias por ese público que me dio, que me levanta, que me aplaude, que me quiere. Es increíble estar aquí en un escenario como este. Muy, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar conmigo en esta noche. La vida me ha dado muchos golpes porque Dios sabe que me voy a levantar de ellos. Es un placer saludarte, hoy que tú vives tan prisa y yo tan feliz. Mírame, y basta Dios, de tu conciencia de esta forma tan absurda. Mírame, y basta Dios, de tu conciencia de esta forma tan feliz. Mañana es domingo, ¿no van a misa? Pues yo sí voy a ir a misa mañana, voy a darle gracias a Dios por esta noche. La música regional mexicana y el mundo del espectáculo están de luto. Viajaba la cantante Jenny Rivera y seis personas más. No importa cuántos golpes tengo, en el final, lo que va a importar es quién está ahí conmigo y esa es mi familia. No importa cuántos golpes tengo, en el final, lo que va a importar es quién está ahí conmigo y esa es mi familia. No importa cuántos golpes tengo, no importa cuántos golpes tengo, no importa cuántos golpes tengo, no importa cuántos golpes tengo. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. O que le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro O que le pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Más comprendo que Dios te ha llamado Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Están fecho aquí Con calma y ven Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que luto llévenlo dentro Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven Con una banda tocando Canten no lloren hermanos Que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destruzada Ya la encuentran destruzada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindos quereres Adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destruzada Remarquen las iniciales Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada